de este tema que ha causado revuelo a nivel mundial, ya que en todos los países prácticamente que se tiene esta incertidumbre del coronavirus, este virus prácticamente que inició en China y que ahora se ha propagado hacia varios países, que ha cobrado la vida de más de 20 personas. La ciudad de Wuhan se encuentra en su segundo día de cuarentena. Luego que China decidiera cerrar el lugar para mantener la propagación controlada del coronavirus, que hasta ahora ha cobrado la vida de 26 personas e infectado a cientos. Todos los lugares públicos fueron cerrados. Mercados, centros comerciales, estaciones de autobuses, trenes y aeropuertos. Las calles del lugar se encuentran desoladas. Los residentes deben utilizar obligatoriamente máscaras en las calles. Los diferentes supermercados se encuentran desabastecidos, ya que miles de personas se aglomeraron para conseguir insumos básicos. Hasta el momento, nueve ciudades más en la provincia central de Hubei fueron cerradas, con un total de aproximadamente 33 millones de personas. El número de casos confirmados de coronavirus ha aumentado a 830.